En fin, ha llegado el momento, son las 10 menos cuarto. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero un hombre que tiene unas historias fantásticas. Es escritor, es presentador de televisión, es profesor, es tertuliano, ganador del Premio Nacional de Literatura, entusiasta de las pastillas y padre a los 76 años. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Fernando Sánchez Dragó. ¡Esto es una presentación a... ni a los José Luis Moreno, ¿no? Te has equivocado. No fui padre a los 76. Ahora tengo 76. Fui padre a los 75. Vale. Bien. No, no, no. Entonces, vamos a sentarnos porque te tengo que hacer una pregunta sobre esto. Entonces, tampoco te creas que me da mucho... O sea, 75, 76, igual para ti es mucho, pero 75 ya es bastante. ¿Tú por la mañana desayunas Krispies o Viagra? No, Viagra no. Viagra no he tomado nunca. ¿No has tomado? Sí he tomado Cialis, que es un... en fin, es algo parecido al Viagra. Hay tres clases de... en fin, de estimulantes del sexo. Uno es el Viagra o la Viagra, otro es el Cialis y otro es el Levitra. Son muy distintos, ¿eh? Porque el Viagra actúa por sí mismo. Haya o no haya estímulo exterior. En cambio, el Cialis y el Levitra tiene que haber un estímulo. Y si no, estás tranquilito. Entonces, lo del Viagra es un poco pesadito, ¿no? Ah, o sea que si tú te tomas... es que no lo sabía esto. ¿Tú te tomas la Viagra? Si no lo toman los jóvenes para irse por ahí los viernes. Claro que sí. Mira, tengo muchos problemas en la vida. Ese no, ese es más bien al contrario. Pero nunca sobra, ¿eh? Nunca sobra. Y el Cialis va mejor. El Cialis va mejor. El Cialis... Lo que pasa es que esto es una visible exageración del prospecto. Porque dicen que dura 35 horas. En mi caso, 35 horas no dura ni quiero que dure 35 horas. 35 horas cansa. Y luego está el Levitra, que es sublingual y que actúa inmediatamente. Es como la purga de Benito. Y que solo dura 3 horas. ¿Solo dura 3 horas? A mí me sobran 2. Y yo... Pero a tu mujer quizá le falten. ¿Sabes una cosa? No le voy a preguntar. Bueno, pero es verdad que, hombre, para esta proeza de tener un hijo a los 75 años, además un hijo espléndido, sano, guapo, robusto, va a ser campeón de sumo cuando sea mayor, pues, hombre, me tomé una pastillita de Cialis. 10 miligramos, media pastilla, ¿eh? Ajá. Siempre me lo tomo. Y, bueno, no, siempre me lo tomo hasta la semana. Ajá. Tomas unas cuantas pastillas. Tomas... Tomo 68 pastillas al día. Ni pocholo en Nochevieja. Pero todas son de herbolario. Todas son de herbolario. O sea, no hay química, no hay medicina. Pero, hermano, en los herbolarios hay también mucha cosa falsa. O sea, hay pastillas en los herbolarios que son como un senador en un sábado. No vale para nada. Sí, hay mucha charlatanería, pero yo soy un cobaya. Yo soy un conejillo de indias y antes de recomendar un producto lo pruebo. Yo soy una persona valiente, me arriesgo. Yo viajo por el mundo, voy descubriendo cosas y las voy descubriendo a veces en los ámbitos de la tecnología de punta y a veces en los zocos, en las calles. Y entonces voy probando todo y así poco a poco, a lo largo de 76 años que tengo, he elaborado el elixir de la eterna juventud, que voy a publicar un libro, ¿eh? Se haya contratado. Bueno, lo de los libros lo iremos haciendo por partes porque igual la gente nos hace una idea de lo que son las pastillas que te tomas al día, que no son estas, el número, esto es, hemos hecho el número. Esto es puro placebo. Estas que has traído aquí son de ventirijillas. Sí, 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 pero bueno. Pero ¿cuáles serían tus favoritas? Bueno. O sea, si tienes que elegir, es decir, yo recomendar, recomendar. Bueno, las dos joyas de la corona son, por una parte, el reishi, que es el nombre chino de una seta cuyo nombre científico es Ganoderma lucidum. Esta seta estaba reservada en la antigua China al emperador y a su familia. Nadie más la podía tomar. Crecían dos setas cada 40.000 árboles de bosque viejo. Entonces tenían más soldados a cuatro patas buscando setas para el emperador que defendiendo la muralla china, ¿no? Y era difícil de tomar porque tenías que tomarla en forma de varias infusiones consecutivas. Se incorporaba solo un 13% de la sustancia activa. Entonces los japoneses han conseguido romper la membrana molecular, hacen unos cultivos ecológicos fantásticos y que ya se incorpora el 87% de la sustancia activa. Y además han abierto el micelio, el sombrerete, con lo cual no se pierde ninguna espora. Hace un rato que no te estoy entendiendo, pero... Basta con que la tomes. Bueno, yo la tomo. Si la tomas, o sea, yo la tomo. Yo soy fan del sumo rey. ¿Puedo decir que te ha curado una dolencia crónica que tenías? Pues es verdad. La rinitis. Es que nuestro inicio de conversación ha sido este, porque yo leí en una entrevista de Fernando que tomaba unas pastillas y que recomendaba esa. Digo, me la compro, me la tomo, lo mismo que si la tiras a la pared, igual, no noto nada y digo, pues la dejo de tomar. Y vino una persona importante a este programa y me dijo, yo tomo tal. Imanol Arias, digamos el nombre. Que consume desde hace mucho tiempo, por consejo mío, el rey psico. Vale, vale, que discreto eres. Oye, pero nada vergonzoso. No, pero a lo mejor... Es una seta, es un alimento, no es un medicamento. Total, que me dice Imanol. Oye, yo la tomo y tal. Y empecé a tomarla y yo tenía una rinitis desde hace por lo menos 40 años. Y me la ha quitado. ¿Ves? La pastillita esta. Y me voy a tomarla. ¿Cuál es la otra? Pues mira, eso significa que este programa va a durar por lo menos tanto como Cuéntame. O sea, si Imanol no tomase el rey si Cuéntame se había acabado hace tiempo. Bueno, pero ¿y alguna más así para la peña, para la gente que diga algo que vaya muy bien? Que digas, mira, tal y como está... Segunda importantísima y de reciente incorporación. El S.O.D. Tú te metes en Instagram, pone S.O.D., no S.O.S., aunque también, pero S.O.D. Y verás que sale superóxido de la enzima dismutasa. Este es el más potente antioxidante que se conoce. Entonces el doctor Niwa, que es un japonés que vive en la isla de Shikoku, que es una de las cuatro islas principales del archipiélago japonés, ha conseguido elaborar este producto que es completamente natural, de una forma muy especial. Y entonces está consiguiendo curaciones espectaculares de enfermedades muy difíciles de curar. Y esto sirve también para todo como el rey si. Bueno, de momento nos quedamos aquí.